Hola a todos, bienvenidos a La Torre del Dulce, la tienda de chucherías de Torre Lodones. En La Torre del Dulce podéis encontrar piñatas personalizadas, tartas de chuches y cualquier tipo de disfraz de todas las temáticas, al igual que cualquier tipo de chucherías, chucherías veganas y pan. Si quieres descubrir una tienda de chucherías de toda la vida, ven a La Torre del Dulce. Ayuntamiento de Torre Lodones, con el comercio local.